Hoy desperté con ganas de verte No está en mi piel, no está presente Ese dolor tan de repente Tan diferente si entre tanta gente ¿Y qué es lo que espero si cuando te encuentro Esconde sentimientos? Amando y sufriendo Te vas corriendo, ya no lo entiendo Un gris sin matices, sin decidir Se brilla en silencio y grita por dentro Cuando algo cautiva, huir es tu ruina Conté hasta diez, ya no es noticia Mucho temes el cambio Sin ver cuánto es necesario Todo está cambiando Voy caminando ¿Y qué es lo que espero si cuando te encuentro Esconde sentimientos? Amando y sufriendo Te vas corriendo, ya no lo entiendo Un gris sin matices, sin decidir Se brilla en silencio y grita por dentro Cuando algo cautiva, huir es tu ruina Conté hasta diez, ya no es noticia Conté hasta diez, ya no es no es necesario Conociendo en silencio y grita por dentro Gracias.